... Arranca como Giles con el Chucky Carlin. El casamiento, esto no lo vio nadie. Clinton is very, very low. Ramón, alcanzame los ancos. Adrián, aceptas por esposa a Carola y a Pat Araceli. ¿Tengo que contestar ahora? Sí. Está bien, acepto, acepto. Los anillos, hijo. No, no, no los tengo, me los afanaron. Dos veces me afanaron. No importa, no importa. Los declaro marido y mujer. Pueden besar a la novia. A vos todavía. Gracias, ven. Ven, Adrián. Adrián, Adrián. Adrián. ¿Qué quieres hacer? Adrián. No, Carlin. No, Carlin. No, no, no. Adrián, te despertaste. Adrián. Otra vez te quedaste dormida. Papá, papá, ¿dónde está el cura? ¿Cómo dónde está el cura? Ya se fue, Adrián. No ves que arruinaste nuestro casamiento. ¿Cómo que arruina el casamiento? La serie, ¿qué estás insinuando? No voy a ninguna luna de miel, Adrián. ¡Chau! Ay, luna de miel, el viaje, los pasajes. Me olvidé los pasajes. Ay, por qué te olvido. ¿Qué quiere decir que no nos vamos a hacer luna de miel? No quiero decir nada, Araceli, olvídate. Después lo voy a buscar. Mira, Adrián, no soporto más. No lo sé. ¿Por qué tenía que poner una cámara de filmación en nuestro casamiento? Ay, Araceli, pero todas las parejas firman sus casamientos. Cuando dijiste sí, acepto. ¿Por qué tenía que tener un cigarrillo en la mano? Bueno, pero eso ya sabés que es parte del arreglo con Emma. Por eso dije tanto por fuera como por dentro. ¡Basta, Adrián! Y la bomba en la torta, esos efectos especiales. Ah, pero eso fue genial, la torta, eso. Y lo del ramo y las chipitas. Ay, Araceli, pero más vale que es el casamiento en el estilo argentino y tiene que haber efectos. Los sándwiches volando. Ay, no, 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 Palomita, no, 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 no. No te pongas, vale, escúchame, ya pasó. Ahora estamos de luna de miel y vinimos acá para hacer otra cosa. Sí, Adrián, pero para que yo haga otra cosa, como vos decís, no puedo hacerlo delante de toda la filmación. No, no, es verdad, chicos, nada. Ahora paguen un cachito porque hay que ver si me salen todas. Y no la van a poder creer. Buenas. Buenas. Carlin, Europa da para viaje de bodas. ¿Cómo no va a dar? Pende, nada más romántico. París, Roma, Venezuela. Dale, dale, dale. Sí, ya está, ya está. Sí, una preguntita. Dos pasajes a Europa, digamos, con un surtidito de países. ¿Cuánto me sale? Ya le digo. Estamos en los 5.500 dólares, señor. Ah, para la papa, qué saladito, eh. No, 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 caminó porque ahora ya hace frío. Sí, sí, hace frío, claro. ¿Estados Unidos, por ejemplo? Qué lindo Estados Unidos. Los Ángeles, New York, Woody Allen tocando el marinete. Dale, dale, ahí está. Sí, ya está. Aparte debe ser más barato porque está más cerca, ¿no? Sí, ya está, ya está. Sí, Estados Unidos, ¿cuánto me sale? Estados Unidos, dos personas, 4.500 dólares, señor. No, no me jodas, no. No, que no me jodas, Camila. Ya está lleno de gente. Yo necesito algo tranquilo, escúchame. No, no. El Caribe, por ejemplo, ¿qué? Sí, el Caribe es bárbaro. Arena, sol, playas, qué sé yo. Ese imponente paisaje centroamericano. Busceo, tiburones. Sí, dale, dale, dale. Escúchame, Caribe, cuarto pesado. ¿Ya están en el avión? Sí, ¿ya están en el avión? ¡Pedazo de marmuta! ¿Le hablabas? Claro que te hablaba. Quería saber si los muchachos ya estaban arriba del avión. No, lo que pasa es que me hace mal el ruido de los aviones. Por eso que, viste... ¿Cómo que te hace mal el ruido de los aviones? ¿Venimos a secuestrar un avión y a vos te hace mal el ruido de los aviones? ¿Cómo es eso? Pará, no te pongas así. No, no, a ver, pará, que alguien me explique. Como un terrorista que va a secuestrar un avión y hace mal el ruido del mismo avión. ¡Vámonos! ¡Perdón! Por favor, no sé qué hacer, Caribe. Pero necesito algo más pintoresco, ¿no sé? Terva de Riondo, no sé, Carlos Paso. Si no, me voy a punta y listo. ¿A punta de lente? No, Carlin, a punta a Lara. ¡Déjate de joder! Che, Pende, ¿estas dos no son del grupo Palo Borracho? Sí, Carlin, me parece que sí. Y estos tipos no se traen nada bueno entre manos. Vení, vamos a seguir. Vamos. Mirá, Pende, se subieron en este avión. ¡Vamos, Carlin! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Carlin, atento, estoy seguro de que acá va a pasar algo. ¡Voy a volar el avión! Ahí está. Voy a volar el avión. Buenas noches, les habla el comandante. Abróchense los cinturones que vamos a despegar. ¡Qué pelotón! Che, Pende, escuchame una cosita. Si llega a pasar un chancho, estamos hasta las manos, hermano. Ni un boleto tenemos. Mirá, Carlin, lo único que estoy pensando es que este avión nos dejen pelotas. ¡Ah, bárbaro! ¿Sabés dónde quedan pelotas en Brasil? Así que deben haber costas, muchas transparentes. No, 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 Carlin, no, no. No, no, nos dejen pelotas, no tenemos un mango, no sabemos a dónde vamos, nada. ¡Todo el mundo quieto! ¡Deja que los cinturones se agrochados! La verdad, mierda, cómo cayó el servicio de abordos antes que lo decían con un cartelito electrónico, me acuerdo. ¡Todos cachados, nadie se mueva! Mirá, me parece que al comandante se le está yendo la mano, ¿eh? ¡Crencio, tararo! ¡Esto es un robo! Chocolate por la noticia, pero ya nos dimos cuenta. Los pasajes cuestan un huevo, no te sirven un cafecito y encima te cagan a pedo. Sí, mirá, y encima no aceptan las críticas. La empresa deja bastante que desear, ¿eh? ¡Esto es un ataque comando, queremos robarnos el avión! ¿Pero y pa' qué lo querés? ¿Pero sabés lo que va a agarpar de cochera con esto? ¡A esto, policía! Carlin, me quedé sin balas. Balas, balas. Balas, acá, por favor, no, rápido. Así de a gusto viajar, ¿eh? ¡Es foco! ¿De qué, mierda? ¡Echo, es foco! Sí, da, da, a ver. ¡Echo, es foco! ¿Ya está? ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Dame la paloma! Sí, piu, 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 dame la paloma. ¡Qué pelotudo! ¡Déjate de joder! ¡Mira! 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 ¡Mira, gordo, mirá, 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 mirá! ¡Mira, gordo, mirá, mirá, mirá! ¡Mira, gordo, mirá, mirá, mirá! ¡Mira, gordo, mirá, 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 mirá! ¡Vení gordo, vení, vení! ¡Esta! ¿Cómo me salen? A mí también, ¿eh? Vení, tope de esquina, chofer. Nosotros bajamos, ¿eh? Les tengo que dar una buena noticia. Están a salvo. Me voy en tren, no voy en avión. No necesito a los malhechores alrededor. Dale, pende, déjate de joder. ¡Vamos, pende! ¡Vamos, como Chile! Muy bueno el capítulo de hoy. El gordo de un...